O-eh, 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 o-eh O-eh, 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 o-eh Freddy, buenas tardes, bienvenido al programa Cero X3 de la ciudad de Ibagué Un saludo muy especial a todos Freddy, ¿vives Cero X3 o todavía se estreza? Ah, cuando se vive sin estrés, se vive sin motivos, ¿no? Entonces yo creo que hay que mantener un poquito de estrés como para mantener el motivo de quitarse el estrés con alguna cosa En esa época gloriosa del fútbol colombiano cuando estuvo Freddy, ¿qué recuerda de Ibagué y del Tolima? Ah, de Ibagué me recuerdo muchas cosas, cuando íbamos a jugar allá contra el Tolima, cuando, sí, todas esas cosas que eran importantes de ir a disputar a veces campeonatos o tratar de ganar allá para pasar el ambiente de la ciudad, era muy bueno en esa época, imagino ahora, ¿no? Bueno, la selección es alguna idea que sufrió de parte de ellos, de hacernos un homenaje, porque para mí eso es un homenaje y la verdad es un orgullo muy grande saber de que esto está pasando hoy, ¿no? Ahora le escuchaba que lo que menos le ha gustado es el nivel del fútbol del actor. No, pero el nivel del fútbol nomás, porque el nivel como actor ha sido muy bueno, yo creo que eso es lo interesante, me río yo porque, como digo yo, el hombre, yo creo que lo que menos hizo fue tener un balón de fútbol, ¿no? Freddy, hablando de la vida personal de ustedes, que la estamos viendo reflejada, también sabemos que hay cosas ficticias, pero hay cosas que se está enterando la gente, su familia, ¿qué pasó de pronto? Bueno, es lógico que uno tiene, en el primer momento que uno acepta una clase de cosas de esto, uno tiene que saber de que ahí hay que haber cosas para inventar, para poderle dar un poco más de picante a la cosa y por eso es el suceso que está llevando esto, ¿no? ¿Cómo ve la selección 2014, la selección colombiana? Bueno, todavía para mí es una incógnita, porque hay muchos jugadores lesionados, todavía no se han pronunciado directamente lo fijo, que cómo está la selección, como ya hay otras selecciones que están más fijas, pero pues de todos modos yo creo que el técnico debe tener su, está trabajando y ya en su momento dado ya lo mostrará, ¿no? Nosotros los colombianos siempre somos muy folclóricos, desde su época nos creemos campeones, ¿esto es el momento también de aterrizar a los colombianos con esta selección? Bueno, en la época que nosotros jugábamos, ustedes lo veían así, yo respeto eso, pero ahora esta selección yo no la veo como campeón, yo la veo como una selección que está en un proceso, que se clasificó al mundial, gracias a Dios, después de 16 años, pero pues yo me reservo esa cuestión del campeonato. ¿La actualidad de Freddy Rincón? No, estoy viviendo en Brasil, allá estoy, voy a comentar lo del mundial por un canal brasilero, infelizmente, pero bueno, eso son cosas, tal vez en ese sentido lo valorice uno más afuera que aquí en casa, ¿no? Saludos a los televidentes de Ibagué, por favor. Un saludo muy especial a la gente de Ibagué y, hombre, agradecerles por todo el apoyo. La selección pica la pelota, arranca con balón dominado, despegando sobre la izquierda, muy bien para Rincón, Rincón con el bendito, muy bien, viene Colombia, Dios mío, Colombia. El equipo calificado como discreto. ¡Por la mitad de la tierra, Nicolás! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale!